Directo a conversar con el profesor del Baruch College, el señor Ted Henken. Gracias por acompañarnos, profesor. Siempre un placer. Bueno, obviamente siempre cuando se habla de algo que todavía no ocurrió hay especulación, pero en su caso es una persona que se ha dedicado a estudiar lo que es la vida en Cuba, así que vamos a confiar mucho en lo que usted cree que puede y no puede pasar en este Congreso. Muy bien, yo creo que debemos estar pendientes para dos cosas principalmente. Primero, lo que seguro que no va a ocurrir es algún cambio político profundo, significativo, diálogo con la oposición, un reconocimiento de la legitimidad de la sociedad civil. Eso sabemos ya muy bien que eso no va a venir desde arriba. Pero lo que sí puede venir desde arriba, desde dentro del partido, es un poco de clarificación sobre esas reformas que hemos visto durante cinco o seis años, especialmente en el campo empresarial, como dijo el entrevistado en La Habana. Yo creo que eso es probablemente la cosa más significativa. Otra cosa, la segunda cosa que yo estoy mirando, si vamos a ver algún cambio en la jefatura, en la jerarquía del partido, algún cambio generacional que reconoce el reloj del tiempo que está en contra de esa generación fundadora de la revolución, que pasa algunos de los puestos importantes a gente más joven, pero gente confiada. Cuando dice gente más joven, justo estamos poniendo en pantalla un dato de que 5% de los delegados que teóricamente deben estar presentes tienen menos de 35 años. Así que vamos a decir que en términos de impulso juvenil, tal vez mucho, mucho no se debe esperar. Bueno, para un joven dirigente cubano joven, quiere decir entre 60 y 50 años. Porque todo en el mundo es relativo. Es cierto. Y si la jefatura tiene 80 y tantos años, bueno, un joven niño es 54, 55, como Díaz Canel o como Bruno Rurríguez, pero hasta 60 años puede ser joven. Su lectura de lo que se ha visto en estos últimos tiempos, mantiene, por encima de que lo ha reiterado Raúl Castro, que se va a principios del 2018, ¿están preparando a un Castro o cree que sería Díaz Canel el candidato principal? ¿O piensa que hay otra gente ahí de la que se habla poco, pero que puede tener más posibilidades? Bueno, yo creo que debemos seguir esperando. Lo más probable sea Díaz Canel. Pero el problema es que eso no se sabe a ciencia cierta, porque esa es una decisión que se hace desde dentro del poder. Y además hay un grupo importante de Castro, de la segunda o tercera generación, que sí tienen poder. Lo que no tienen es un papel de gobernante importante o con poder oficial. Entonces, eso podría ser una lucha interna entre el tocado de Díaz Canel y intereses familiares o empresariales de la familia Castro. Pero yo no veo ninguna brecha o ninguna separación clara entre ese poder público. Entonces, no sabemos. Yo creo que tienen que y quieren una transferencia de poder dentro del poder generacional, pero básicamente bajo las mismas reglas del juego. El problema es que ahora estamos viendo cada vez más presiones presiones y quejas desde el pueblo y también desde el mismo miembro del partido, especialmente a mi juicio después de ese viaje de Obama que dejó Cuba y el gobierno cubano sin un chivo expiatorio a que echa las culpas de la economía y del país. Una más, profesor, le pido si puede brevemente su opinión de este informe del Departamento de Estado sobre la enorme cantidad de violaciones de derechos humanos que reportaron precisamente esta semana sobre el 2015, justo el primer año completo después del anuncio del proceso de cambio de las relaciones que hizo el presidente Obama. Yo lo veo como algo muy valiente del gobierno norteamericano de la administración Obama porque eso manda un señal bastante claro al mundo y al gobierno cubano que tener una relación diplomática no quiere decir callarse la boca sobre esas violaciones y esa condición de represión que no ha mejorado en nada. Entonces, eso es mandar el señal de que aunque tengamos relaciones diplomáticas no quiere decir que no somos mejores amigos y que la administración va a seguir con su, yo diría con su estrategia doble de tener una relación con el gobierno cubano pero también enfatizar y profundizar su relación también con el pueblo. Profesor, muchísimas gracias. Que tenga un fantástico fin de semana. Igualmente para ustedes. Gracias por tenerme aquí. Muy amable el profesor Ted Henken del Baruch College de Nueva York aquí con nosotros en A Fondo.